Hola que tal supervivientes de Only House, les saluda Yon Yaku y... Jacqueline MQ, y si estás viendo este vídeo es porque quieres saber qué platos vamos a preparar con vodka. Bien, lo que vas a ver a continuación va a ser a nosotros dos, yendo al mercado, escogiendo los ingredientes en italiano. Porque estamos en Palermo, que lo puedes ver detrás de nosotros. Nosotros solemos cocinar cada mes en un sitio diferente, o cada semana, o dependiendo de dónde nos lleva nuestra vida viajera. Así que esta vez es en Palermo. Después de ir al mercado empezaremos con los platos, los cuales son... Un entrante de langostinos con salsa de vodka. Una sopa llamada... ¡Uja! ¡Uja! Luego tendremos postre que son shots, que son una especie de gelatina con licor. A ver cómo nos sale, porque nunca lo hemos hecho. De hecho, nunca hemos hecho lo que vamos a hacer. Luego todo lo tomaremos con dos deliciosos cócteles, que serán un Bloody Mary y vodka con biters. Con soda, con biters. Para finalmente quedar en la mesa y probar todo este menú ruso y exótico. Así que, sigue con nosotros y vamos a ir al mercado. Estamos yendo dirección al mercado para comprar los ingredientes de la comida de hoy. Sí, que está todo, como bien sabéis, dedicado a la vodka. ¡Oh! ¿Uno le cuesta? ¿Uno? Sí. Voy. ¿Un kilo? No. No, medio kilo de pomodoro de cuesta. ¿Ves algo así? Sí. Sí. ¿Qué? Voy. ¿Y uno que cuesta? ¿Uno? Sí. ¿Y dos limones? ¿Y dos? Sí. Perfecto. ¿Cuánto? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Gracias. Bien. Ahora vamos a por el pez. El pez. El pez para la sopita. Así que aquí tenemos una gran pescadería. Sí. ¿Uno de estos? ¿Pero nosotros? ¿Uno de estos? Sí. Ok. ¿Es muerto, no? No. Ok, uno de estos. ¿Tres euros? ¿Tres euros? Bien. ¿Y cuatro... ¿Grabberones? Sí. Y cuatro camarones. Descomponemos la lámina de gelatina en agua hirviendo. Luego vertemos una cucharadita de curcuma y vodka. Si tienes más sabores en casa, puedes hacer de otros tipos de shots. Introduce la composición en el frigorífico y espera durante tres horas a que se haga tu deliciosa gelatina. Ahora lo que vamos a hacer es separar la cabeza, limpiar la escama, sacar los órganos, los ojos y empezar a cocinarla. Soy una rama, soy una rama y estaré enamorada de aquí siempre. Mira, mira, mira el pececito como quiere hablar con vosotros. Dice, oye, que, que, este es mi hermano. Toma, tomas, 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 tomas. Una vez cortamos el pez, ponemos el agua a hervir y empezamos a cortar la verdura. Sería toda la verdura menos la cebolla, la pelamos y la dejamos entera. Esta receta puedes encontrarla de mil maneras. Yo lo hacía así de pequeño y me encantó. Así que aquí simplemente agregamos toda la verdura al agua a hervir. Después de unos 20 minutos verás que la cocina empieza a oler a verduras frescas. Así que empezamos a agregar los condimentos y el tomate y el pez. Una vez que empieza a hervir, despacito se mueve un poco el pez. Se puede girar, pero sin romperlo. También puedes agregar algunas especies. En este caso he agregado la hoja de laurel y romero. Y la dejamos a fuego lento durante una hora. Mientras la sopa de pez está preparándose, vamos a tomar vodka al estilo ruso. ¿Cómo se toma, John? Ah, bien. Primero, primero es sentir el frío. Así que si estás en una zona donde hay calor, métete al lado del frigo o en el frigo. Te vistes bien y preparas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Esta botellita de vodka que está hecha en Portugal. No, en Polonia. Polonia. Tiene casi 40. Así que, desde luego, servimos dos chupitos. Nosotros ya hemos tomado vodka más de una vez. Vamos a hacer traguitos. Así es. Y es la primera vez que lo hacemos en Italia. Sí, es la primera vez en Italia. Un poquito más. Y el secreto es para que te sientas bien. Es al tragar, primero añades aire y después mantienes un poco y luego haces... Soplas todo el aire. Y después, o la primera vez que tragas el aire, puedes oler algo como pan, carne, fronchutos o un pepinillo en este caso. Así que, vamos a brindar por vosotros, que os espera una gran cocina, por la comida que se está preparando, por el amor de pareja. Y por Italia. Y por Italia y Rusia. Entonces, vamos a ver, para que me entere. Primero, ¿tomamos aire? Sí, correcto. Ok. Luego, tomamos la vodka. Correcto. Olemos esto, tragamos y soltamos. Sí. ¿Sí? Vale. Hago yo al paso uno. Venga, tú lo haces y yo los pañuelitos sigo detrás. Salud. ¡Nas darrovia! Tragamos. Olemos. Soltamos. Ok. Ahora voy yo. Y no toses. Increíble. Quiero otra, quiero otra. No toses. Bien. Vamos a ver qué tal la comida. Limpiamos las gambas. Y una vez están listas, vamos a marinarlas con limón, perejil y jengibre. Y lo pondremos al frigorífico. Empieza a oler ya el jengibre mezclado con el limón. Podemos echarle al gusto, según nos guste el picor que da el jengibre y la acidez. Y lo ponemos en el frigo mientras se hace la sopa. Así que, al frigo. Hemos decidido hacer un zumo de tomate natural con tres tomates, para dos personas. Carilla en vez de Tabasco, selección de pimientas, aceite de oliva virgen extra, sal y una batidora. Empecemos. El tomate me trae grandes recuerdos al haber nacido en Andalucía, donde son protagonistas de nuestra gastronomía. Pero también me trae un recuerdo muy bonito de mi padre que solía pedirlo, como algo muy especial en los hoteles o en los aviones, el zumo de tomate. Entonces, ahora vamos a hacer un zumo de tomate natural. Sin azúcar, sin conservantes y con un sabor que de verdad, de verdad, de verdad, tenéis que probarlo. Porque no hay nada como un zumo de natural fresco meterlo en el frigorífico, probarlo y sentir la pulpita, sentir las pepitas. Tenéis que probarlo. Aceite de oliva italiano. Mamma mía. Diferente. No pica tanto en la lengua y está realmente rico. Intentar probarlo en vuestro gazpacho, salmorejo o en cualquier producto que hagáis con tomate, porque de verdad, cambia. Y luego la sal. La sal del Himalaya. Nosotros no usamos sal blanca. Utilizamos el Himalaya porque nos gusta más el sabor. Vamos a echar una cucharadita de mi querida Harisha. Bueno, un poquito más. Porque el Bloody Mary me gusta picante. Que se note la vodka. Ahí yo me enamoré del picante también. ¿Verdad, cariño? Vamos a usar pimientas diferentes. Rosa, que es un poco dulce. Negra, que es más fuerte. Y blanca. Y vamos a probar un poco. A ver cómo está el picante. Lo que más me gusta de cocina es que puedo probar. Al frigo y a por la segunda bebida. Simple y deliciosa, vertemos vodka al gusto, bitter o gaseosa y un toque de limón amargo o lima. Y lista. Al frigo y a esperar a la comida. Echamos aceite en la sartén y empezamos a espartir las gambas ya marinadas. Y el olor empieza como si fuera algo tailandés. Riquísimo. Mira, mira qué color y qué olor está desprendiendo. Y ahora echamos la vodka. Oh, sí, la vodka. Me encanta. ¡La vodka! Como una cucharita y media. Oye, que has echado una más. Es que me gusta. Por cierto, ¿qué tal la sopa, cariño? Perfecto. Durante la cocción se quita la espuma y finalmente se quita el tomate, la cebolla y apagamos el fuego. Espera, espera. ¿Y la vodka dónde? Finalmente se añade la vodka. Los platos preparamos el Bloody Mary. Echamos vodka al gusto y luego el rico zumo de tomate. Si lo quieres más picante o más salado, añade harisha o sal a tu gusto. Y por último, una ramita de apio. Vamos a comer. A ver, querida, ¿qué tienes tú aquí? Vamos a enseñar, vamos a enseñar. Este es el platito de mi amor. Que yo le doy un poquito. Mira lo, mira lo que rico. Gambitas. ¿Cómo lo llamas tú, querida? Borrachas. Gambas borrachas. Gambas a la vodka con limón. Ahora, vamos a probarlo. Huele muy rico. Huele fresquito. Fresquito, dices. Mmm, qué rico. Con nuestros palillos. Hemos encontrado un cuchillo súper raro. Mirad qué ancho. Si saben para qué sería aquí en Italia, nos podrían escribir en comentarios. ¿Para qué sirve este cuchillo? Sí, no sabemos. Vamos a cortar. Voy a servir a mi amor. A mí me gusta darle a probar. Porque es su plato, así que pruebe ella primero. Mmm, el olor de todo lo que vas a comer o beber es el 50% del fruto. Sí. Puebla. Ay, ya se la come. ¡Ya se la come! Vamos. Prá. ¡Se borrachó, se borrachó! Vamos a probar. Tengo una hambre. Sí. Mmm. Mmm. Esto me gusta loco. Mmm. La suavita. Qué sabor. Un poco se siente, parece el ácido del alcohol. Del limón. Del limón. Mmm. Increíble. Súper rico. Qué ricura. Mmm. Oh, esto para Navidad es un plato... Sí. Solo que... Creo que quedaría bien para cualquier persona que le guste pescar. ¿Por qué cuatro para uno? Mmm. Mientras estamos aquí, repartiendo estas cuatro gambitas, que están muy bien de entrante para la sopa. Es un entrante, ¿no? Mmm. Mmm. Entonces, ahí se hace la aguja. La sopa de pez, riquísima. Le quedan unos minutos y tengo que ir a parar el fuego y echar la vodka. Mmm. Está muy bien. Mmm. Mmm. También hemos hecho Bloody Mary Rapunzel. Mmm. Hay que moverlo con lo que yo. Mmm. La verdad es que está bastante rico. Normalmente cuando nos lo han hecho siempre le falta vodka. Oh. ¡Me amo! Demasiado tabasco. Pero el blanjerillo le ha dado su toque picantón. Mmm. Está muy rico. Sí, me gusta Bloody Mary porque notas la vodka fuerte, pero... ¿Cómo combina? Mmm. Dios, la garilla. Sientes picante al final. ¡Precífico! Está súper. Debes hacer este plato. Mmm. Este Bloody Mary. Consumo natural. Y espérate a ver la sopa. Mmm. 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 Está tan rico que te comería solo de esto. Un trozo de limón. Yo creo que... Mmm. Hasta como media hora me parece en el frigo. Con limón, parejín. Es que yo no estaba cortando el pedo. Y me he equivocado que le echamos taza sin querer. Y en polvo. Creo que se también le ha cortado algo. Como estaza. Mmm. Y es curioso porque... Esto, que es perejil, que es muy simple. Parece como alga, suave, o así. Mmm. Está muy rico. Y verás, como con los ojos. ¿Y el rojo? Es de la gamba. Es de la gamba. No tiene otra cosa roja. Mmm. Bueno, la vodka cuando parece... Está muy rico. Mmm. Mmm. Adictivo. Aquí ya hemos preparado la sopa. La hemos puesto en un platito. Guarda. Vamos a enseñar a los chicos que tenemos en este platito. Que estamos monos. No. Uy, creo que... Creo que no. Esperen. Que ten mucho cuidado porque no hay que mover el pez. Los roces serán un poco bruscos, pero son muy cuidadosos con sus sopitas, por lo visto. Aquí tenemos... A ver, coge una cucharita de prueba. ¿Yo? ¿Yo? Oh, Dios mío. ¿Qué conste? ¿Tu coco con verduritas? No. ¿Solo un caldito? Sí. Vale. Huele a mi infancia, ¿eh? Mmm. Huele riquísimo. Mmm. 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 Sabe a verduras. Jeje. ¿A pez sabe? No muy fuerte. Sabe, pero me esperaba que supiera más. Porque se echó a la cabeza. Mmm. 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 Sí que sabe a pez. Mmm. Mmm. Sabe al interior de un pez. Mmm. Mmm. Buah, está. Es la vodka. ¿Sabe? Mmm. Mmm. Sabe, pero no sabe. O sea, es como si te dijeran, sabe cordero, pero no sabe cordero. Está tan bien trabajado todo, que sabe a cada cosa que hace. Chao. Mmm. 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 Me encanta. Cura el alma. La entrada parece que es la fuerza de la vodka, pero cuando la pruebas es el sabor. Y la verdura, pero sí. Del pez. Del pez. De verduras. De pez. Sí. De pez. Sí. De pez. De pez. De pez. De pez. Y dices, oh, sabe a pez. Pues la sopa sabe a eso. Mmm. 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 Como, como, como entra el sabor. Mmm. Se intensifica. Se intensifica. Se intensifica. Mmm, mmm, mmm. 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 Mmm, mmm, mmm. La verdura está blandita, blandita, fíjate, no ha perdido el sabor a la verdura, porque ya está, ¿cuánto? ¿Una hora? Sí. Una hora y el calabacín se va a calabacín. ¡Oh, qué rico el apio! Se parte con la limón. Es muy importante que la verdura que compras sea viva. Viva quiere decir que no esté cubierta o procesada para que no pueda crecer. Quiero decir, una patata tiene que salirle tubérculos. Una zanahoria debe verse morir. El apio debe estar verde, fresco, sentir que tiene vida y se han cortado. Es posible. El pez tiene que tener los ojos vidriosos, no en sangre. Si los tiene en sangre quiere decir que has estado más tiempo ahí donde lo compras. El pez tiene que estar transparente. Si ves el vídeo hacia atrás verás que el nuestro estaba transparente, transparente. Porque es aquí al lado donde es pez. Tengo ganas de terminar la sopa para probar el pez también. ¿Qué es? Tónica, vodka y lima. ¿Vodka y lima? Y tónica. No es tónica, es bitter. Pero en España es tónica. Es un experimento. Muy rico. El bitter supera la vodka. Me gusta esto. Mmm. Está perfecto. Sí, parece que al final la mata. Combina muy bien. Sí. Combina. El otro combina con la... Así que tienes que hacer un brody mexicano al entrante y luego vodka con tónica. Y aún nos queda vodka. Porque en realidad un vaso ¿Habremos echado en todo? Sí, unos 250 gramos. En total para dos personas es... Y pues ya estamos un poco helados. Que no se ve nuestro patrimonio. Mmm. 200 gramos. 100 y 100. Y 45 gramos. falaros. Muy rico. Muy rico. 19 minutos. Es muy bueno. ¿Qué quiere decir? ¡Escusna! ¡Escusna! No. Es muy bueno. Es muy bueno. ¡Bien! 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 ¡Aún no está en Rusia, pero está en Moldavia que es un trocito! Sí, hay bastante. ¡Mmm! 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 ¡Está increíble! tienes que hacerlo, tienes que hacer esta sopa de cabeza de pez, digamos, rusa, porque de verdad que sabe a pez, pero la vodka como que lo consume, y al final le da la sacudida y calentó la boca, como si fuera pimiento, el chile, chile habanero, pero no exagera, no, no, no pica, pero es caliente, si es verdad, empiezo a sentir un poco de, pero está increíble, yo siempre he tenido problemas, esta noche tema, he tenido problemas con la sopa de pez, porque me sabía demasiado a pez, pero es que esta es la verdura, la verdura es una esponjita, pero está bonita, está increíble, el apio parece que tiene el sabor de la vodka, todo, si es verdad, hasta aquí parece que la vodka dio más sabor al apio, tened cuenta que se usa para los médicos, entonces, por algo será, y el apio y el opio del frente, bueno, aquí estamos probando el pez, como puedes ver, la carne está súper bien hecha, en poco tiempo, y desde luego guarda el sabor de toda la verdura, miren, miren, nada más que blanca y rica se ve, ¿verdad? vamos a probar, miren, miren, que rato se termina, miren, 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 aquí estamos con el pececito, miren, miren, el mar, está en mi boca, miren, 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 me comería hasta las espinas sigo guardando por fuera más la capa de la bota pero por cierto está blandito, que tierno vamos a luchar salud y buen provecho increíble porque tienes, a ver si lo pasamos tienes con vodka puedes hacer, entrantes con gamba, con dos cucharadas media de vodka luego una sopa increíble durante una hora y cociéndose con verduras que tienes siempre en el frigo o en la alacena pez, y es que además el pez lo puedes separar y servir como otro plato es perfecto, perfecto para sorprender o para tener una mecha romática en tu amor es como probar 5 o 6 veces si, la vodka de diferente manera y guarda el sabor de la vodka, que es decir combina todo de tal manera que no siento que he mezclado un mogollón de sabores diferentes con mosca, porque la vodka cambia totalmente aquí las gambas por ejemplo cogieron ese sabor aromático con el frigo, mas al limón pero aquí, aquí se fue totalmente a las verduras y hay un seco en la lengua si tomas mucha sopa y el pez aquí siente de sonar si mmmm, igual que las bebidas increíble estamos despiertos llegó la hora del postre sí has comido camarones o gambas con salsa de vodka y limón luego has probado una salsa riquísima con vodka y llega el postre y sorprendes a todos tus invitados con gelatina diferentes colores gelatina y mira este agua no se cae, agua que no se cae bien aquí tenemos tres bebidas que hemos probado aquí en palermo y palia si y a veces amigos seguidores nos preguntan de donde pueden conseguir estas bebidas pues nosotros podemos enviarles algunas de ellas o mas cositas que encontramos en cada lugar donde viajamos y probamos y hacemos recetas con ellas si entonces vamos a probar que tal ha salido esta nueva receta para nosotros nunca la hemos probado y además Jackie añadió a India curcuma añadimos a Italia a Italia creo que lo vamos a probar aquí está Italia y Rusia aquí está Italia India no Rusia Rusia e India si es verdad y aquí Italia Italia con Italia son muy italianas a ver claro vamos a hacerlo de una manera ¿Vale? como a ver vamos a hacer pito pito burgorito venga yo no como sea vale vale va a elegir cuál pito pito gorgorito ahhh es muy bonito jajaja no es pito pito burgorito pito pito burgorito yo recuerdo como era bueno un dos tres fuera vale vamos con eso aquí es la grapa es una grapa de... do aquí no una grapa de... y Alcina que bonito tiene el jajajaja si alguien se acuerda cómo seguía el pito pito gorgorito por favor que lo escriba un comentario se me ha olvidado bueno y luego tenemos que contar como han lavado de esto en nuestra casa Pero luego, para ti. Bueno, toma tu cuchara. Vamos a probar con una cucharita. Esta es esta. Ya la vodka nos ha dejado. Vamos a probar. ¡Ay Dios mío! Que nunca hemos hecho gelatina. Sí, está blu. ¡Oh, qué guay! Parece una vela. Si tenéis formitas, pues quedaría súper mono, con estrellas, su corazón. Seguramente. Y si tener va... Venga, pruébalo tú, que te molestamos. Huele mucho. ¡Huele a grapa! ¡Huele a grapa! No, la grapa no te resaca. ¡Oh Dios! Delicioso. ¡Mmm! Está riquísimo. ¡Está más rico que tomarla! ¡Plop! ¡Está más rico que tomarla! ¡Oye, qué rico! ¡Ostras! ¡Mmm! Más rico que tomarla. Tomarla te explota a 40 grados. Esto es ahora la razón. Niño no ve. ¡Pom, pom, pom! 40 grados, te explotan. ¡Mmm! ¡Qué forma de cogerte un buen! ¡Pedo! Vamos a probar otra. Vale. Venga, vamos con esta. Es porque esta es la más fuerte y puede tapar, creo. Esta es con bitter. Me encanta el bitter. Es super. Es blanco, es blanco. Nunca de color porque yo hago mucho químico. Pito, pito, un, dos, tres. ¡Gorgonito! ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era de mi abuela. ¡Pim, pom! ¡Fuera! ¡Sota, caballo y rey! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Me acordé! A ver, dejamos todo bien presentado, bien bonito. Es increíblemente. Pero... ¿Eh? Este tiene cúrcuma. Amamos el cúrcuma. Y manchamos muchas cosas con cúrcuma. Toda la ropa. Sí. Esta... Yo la he despegado un poquito. Sí. Al fondo veo que tiene el cúrcuma. Se cayó, sí. ¡Ah, por cierto! Por el peso. Sí. Para el resfriado de invierno, la gente que se cree que se resfría, el cúrcuma con miel o con azúcar y vodka es como una pastilla contra la tos y el resfriado, pero de caramelo. Es natural. Nunca pastillas. O sea, comprar, si tenéis cubitas de hielo, ponéis esto, y os coméis uno al día. ¡Wow! Y aquello para la garganta es súper bueno. Lo he leído hoy. ¡Qué bueno! Porque la cúrcuma es muy sana. Así que vamos a ver. Y un plato lo pruebo otra vez. Es muy gratífico. ¡Oh! Huele rico. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, India! Tenemos unas amigas indias aquí. Vamos a visitarlas. Sí. A ver si podemos enseñaros algo de lo que preparan. Que rico comida. Rico barato. Le encanta. Me hizo enamorarme la comida india. Huele. Es que mira como huelen las especias. Es como un beso. A ver dónde. ¡Mmm! Huele muerto. ¡Mmm! 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 Esto debería ser famoso. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué combina? Este postre debería ser famoso. Es famoso. El postre borracho. ¡Mmm! 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 Me sorprende. Me sorprende porque a mí nunca me ha gustado la gelatina. Y eso que teníamos curcuma en polvo. Si cogemos curcuma ramita. ¡Mmm! Es verdad que en la miel. Hace falta miel. Hace falta miel. Lo hubiera intensificado. No, no teníamos. Hoy no llegaba el presupuesto para la miel. 10 euros al día. Por cierto. No hemos hablado nada de eso. ¡Mmm! Ya después nos comenzamos. ¡Mmm! 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 Queda la de bitter. ¿La de bitter? Aquí hay más. Además es muy bonita porque hay burbujas. ¿Puedes enseñar las burbujas de ahí? ¡Mmm! 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 Esta está bonita. Pero me gusta mucho. Está un poco nervioso este. Esa es solo agua. Vite y... Y ves. Lo hicieron solo. No lo quiero. Es interesante. ¡Mmm! ¡Mmm! Es interesante. Es interesante. ¡Mmm! ¡Mmm! Se debe probar. ¡Mmm! Burbujea la boca. ¿Sientes la burbuja? Es una burbuja encarcelada. ¿Quién crees que se haya mantenido la burbuja? ¿Sí? ¿Sí? Entonces... ¿Puedes hacer esto de tu modo? De cualquier alcohol que tengáis. Burbuja. Esto se llama shock. ¿Creo que era? Un shock. Algún nombre raro. Esta era la burbuja. ¡Mmm! Muy rico. ¡Mmm! Este me gusta muy rico. ¡Mmm! 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 No cae. Bueno. Ah, por cierto. De verdad puedes engañar a tus amigos que bebes mucho. Haciendo... Como que bebes, pero se quede pegado. Sí. Es una manera increíble, ¿verdad? Vamos a explicar qué ha pasado. Tenemos aquí dos chocolates y es que al terminar la sopa, la uja, la uja, hemos invitado al vecino de abajo que es la persona que nos ha proporcionado la batidora. Entonces es muy generoso. Después de terminar, nosotros hemos cenado ya. Entonces el vino con el plato. Limpio. Y dentro del plato limpio nos trae dos caramelos Lindor. Son franceses. Son franceses, creo. Pero creo que viene bien después de este postre muy delicioso. Y comida. Estoy llena. Estamos súper bien alimentados. Sí. Así que vamos a cernar con una bomba de azúcar. Así es. Con una bomba. Ya hemos vivido, por cierto, al lado de la fábrica, en... Pau. 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 Ok. Sí. El Lourdes. Olía el chocolate. El Lourdes. Oh, Lourdes. Mmm. 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 De esta maldad, seguramente comerás un montón de azúcar. Ok. Y como todos sabemos, el azúcar es lo más adictivo que hay en la cocina. Dicen que es más adictivo que la cocaína. Y puede ser porque todas las personas del mundo prácticamente consumen azúcar. Y lo... Lo malo es que la industria lo ha... Según ellos, lo ha trabajado tanto que apenas quedan los minerales de la remolacha blanca. O de la caña. O de la caña. Lo trabajan mucho. Entonces, puede que aquí hay un azúcar muy adictivo. Por esa razón. Más que aquí. Que solo es una cuchara, me parece. Entonces, puede que en esta bola hay lo que hay en estos tres vasos. Porque hemos echado muy poco azúcar, porque sabemos que no es muy sano para nuestra salud. Preferimos el azúcar de frutas, si es posible. Comer. Comer fruta. Que... Sí o miel. Que azúcar así. Sí, de hecho este, este sabor está rico. Mmm. Pero aún así se va. Es momentáneo. Mmm. Porque esto sigue en mi boca. Esto está... Sí. En serio. La gelatina... Teníamos cierto miedo. Porque nunca hemos hecho gelatina. Ni siquiera lo he hecho yo. Mi madre me lo hacía, pero cuando era pequeño. Pero yo solo veía el sobre ahí, el polvito. Porque esta era de lámina. Entonces, al principio estábamos un poco confusos. Porque ¿cuánto hay que echar? Y el alcohol, esto, lo otro. Luego con curcuma. Que es raro. Sí. Y la verdad es que ha sido muy rica. Así que para postre está súper genial. Podéis hacer capas. Por ejemplo, una y otra de colores. Con tres tipos. Y la de gas. La de gaseosa. Puedes comprar casera o Sprite. Y... Y vais a hacerla. Oh, de phantom. Ya la voy a imaginar. Así que... Triunfó la... Gelatina. Triunfó. Evidentemente. Así que... ¿Ya habéis terminado? Sí. Madre mía. Normalmente no hacemos tanta comida. Solemos hacer un plato. Grande. Comemos los dos. Y luego por la noche a las dos de una, comemos otra cosa. Nosotros nos gusta comer cuando tenemos hambre. Sí. Por eso no solemos cocinar tanto. Pero, en esta ocasión, con vosotros hemos cocinado los platos ABC, ¿no? Uh-huh. Todo bien, creo. Nos ha salido buen sabor. Nos ha salido buen sabor. Nos ha salido buen sabor. Nutritivo. Creo que debéis probar. En la descripción están todas las instrucciones. En la página Only House están aún más detalladas. También explicamos acerca de cómo obtener ciertos productos que podríamos enviarte de la zona. o donde podéis comprarlo por internet. Y, como no, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, a redes sociales. Ahí o ahí, ya saben, porque seguramente nosotros vamos a compartir un programa de cómo vamos a ir compartiendo este tipo de recetas completas, donde puedes simplemente sentarte y en pocos minutos tener toda la lista de compra, toda la instrucción, y llevar a cabo una cena, una comida, una fiesta, como viene ahora Navidad, todo, de A a Z, ¿no? Porque nos gusta a nosotros investigar, organizar, ir de compra, compartir la experiencia, y finalmente comer. Y además, nosotros llevamos viajando tres años por Europa, y una de las cosas que más nos gusta, aparte de comer, aparte de cocinar, de estar juntos, es compartir comida con los demás. Nos encanta cuando esas, por ejemplo, cuando la vecina ha venido y ha dicho, ¿es una receta vuestra? Es tradicional. Nosotros, no, es una receta rusa que sabíamos, que el guión sabía. Ya he crecido. Y cuando le dijimos que era la primera receta, ¡multo bueno! ¡Estaba flipándolo, hombre! Entonces, eso nos llena mucho. Así que, si has probado la receta, te ha gustado, o simplemente el hecho de haberla visto como la hemos hecho, te ha gustado, dinosla en comentarios porque nos va a encantar poder leerlo. Porque es una gran satisfacción. Y, sobre todo, que tal vez sea tu menú de Navidad. Todo tu menú diario, quién sabe, porque vodka todos los días no está mal. ¡Bona Nui! ¡Bona Nui! ¡Bona Nui! ¡Bona sera! Y feliz tarde, noche, día, depende como encuentre este vídeo. Exacto. Y, como no, una feliz cocina. A vestirlo only in house. ¡Bona Nui! ¡Bona Nui! ¡Bona Nui! ¡Bona Nui! ¡Bona Nui!